No, nada. ¿Ah? Nada. Tienen que ser demoradistas. ¿Qué pasó? Están siguiendo nada. ¡Uhhh! Que vaya, tío. Que vaya, tío. Que vaya, tío. Ah, no. Sí, revuerto. Ah, otro auto de mío. La lazo. Ahí va lo mío, lo mío. Ahí va. Sale, que pone el balazo. Sale, 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 sale. Entrate, entrate, entrate. ¡Ay! ¡Estoy encandaloso! ¡Son buenas de Roma! ¡Eh! Entrate para allá. Este es el 9 milímetros. Voy a disparar a ver qué. Ahí la ves carne. Ahí la ves carne. Ese es el chancho. No. No, no es. El chancho no da ni siquiera. Ahí la lleva, ahí la tío. Ahí la pillala. Malazo. Ahí la tiene al arsenal. Certe. ¡Malchatra! Malchatra.